muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile se viene nueva season han puesto ya el purificador de agua que ya la tengo conseguida y han puesto la katana que también la tengo conseguida y a eso vengo tengo dejado dos partidas la primera partida es una locura la katana es esta genji con el nano de overwatch ahí reventando segunda partida un poquito más conservadora porque con la gente que tocamos jugar fuera un poquito más escondidilla pero la primera destruimos con la katana no quiero decir nada no quiero hacer spoiler espero que os guste la partida si os gusta que la apoyéis y que estéis atentos porque en estos tres o cuatro días se vienen bastantes vídeos se viene contenido de call of duty de call of duty mobile así que bueno nos vemos en los próximos vídeos espero que os guste y si es así que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo de verdad ya no digo más muchísimas gracias a todos adiós vale duelo por equipos en meltdown el número 3 con la katana vamos a ver qué tal se da nos quita de en medio crack hay una en la ventana no están dentro a la derecha están en medio lo sé atraviesa lo matáis o qué si sé que estaba ahí tío pero el problema es que estoy también pendiente al dajin estoy pendiente a todos vamos al lío tengo la katana en breve tengo la katana en breve ya gente para atrás gente para arriba tengo que recargar viene ya te vas crack para atrás estamos ensediando un poco no tiene que ser atrás tengo la katana a puntito ya estoy escuchando people estoy escuchando gente por todos lados tío realmente no sé dónde hay gente tío quiero quiero hacer una escabechina no quiero gastar la katana para uno tío ahí 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 esto revienta hermano guau chaval fufa lo benji como revienta la katana buenas que tal enma como revienta la katana hermano uff como destruye compadre horroroso horroroso tío que locura tío hey lobo como estas tío tanto tiempo tío como estas hermano como revienta la katana es a lo genji es cuando tira la ulti en pram pow destroza estoy aniquilando aniquilando gg vaya partida vaya fucking partida vaya locura vamos a otra es que no es que me haya sacado el MVP es que he reventado creo ha sido una una locura directamente le das a la Q y al que tiene cerca es como un aimbot es un aimbot literalmente alguien que tenga cerca a la mi juego favorito digamos que Overwatch no deja de ser Overwatch fuera parte de que ahora mismo el juego no termine de estar muy allá en cuanto a ranked y demás para mi el Overwatch me da algo que no me da ahora mismo ningún otro juego la verdad no voy a mentir ya tenemos al típico que está en la ventanita ya tenemos al típico que está en la ventanita voy a darle la vuelta me ha cogido me ha cogido con el carrito del helado encima es con una franco claro si decía yo con una escopeta si decía yo que me ha matado tan rápido no era lógico no era lógico esa muerte tan tan rápida podría haberlo dejado que se hubiera matado se hubiera matado se hubiera matado gracias loco se hubiera matado seguro con la en nota que va a estar jugando ya lo franco todo el tiempo no parece que se ha quitado lo franco parece que se lo ha quitado estamos bien me voy a sacar la katana hay un par de kills a la izquierda crack voy a ir echando no tío que malva a veces tío a veces va a regular tío le estaba reventando la fucking cabeza tío bueno venga tira eso ahí talla unos pocos dame la katana voy por la derecha porque a ver si los como por detrás si estallan dos o tres yo creo que me dan la katana ya directamente van a ir al medio tío por la izquierda ya lo he visto se cree que viene por abajo no si va por atrás no atraviesa nada tío no atraviesa nada este arma no atraviesa una shit tengo la katana en breve brutal Arriba ¡Ah, tío! ¡Qué mal, loco! ¡Qué mal! Es guapo, tío, porque cuando tiras la katana sale humo automáticamente Ah, que estaban notas ahí esperándome en el respawn Nah, esta partida es winable Estaban notas esperándonos ahí en el respawn Cuando tiras la katana automáticamente lanza humo Y todos los enemigos están visibles a la katana Yo no puedo hablar y concentrarme a la vez No puedo explicar y concentrarme a la vez ¿Me tengo que jugar trijardeando y callado? No me hagas enfadarme No me hagas jugar cabreado, tío No me hagas jugar enfadado y callado, eh, por favor Con el aniquilador, otro con la katana Al final no van a remontar No creo, no, que no vayan a remontar, ¿no? Ah, nos quedan tres kills, no nos remontan No deberían de remontarnos, ojo Gigi Notas estabas ahí en el aperroncho Escondido en el medio Esperando a la esquina, a la curva, al sonido Te he reventado, tío Lo siento, te he reventado, tío Eso es así Yo también lo he escuchado a él, eh Estaba claro Estaba claro No, 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 no